Creo que está grabando Ya, entonces veamos Entonces yo abro la base de datos de CAR Y veo acá un montón de cosas interesantes Educación, edad, educación de los padres Del padre y la madre Por ejemplo este NIR 2 y NIR 3 Es cuán cercano está la persona viviendo A un college Hay college de dos años Hay college de cuatro años Como carreras cortas, carreras largas Dami sobre la región donde vive Si es de raza blanca o negra Al menos en Estados Unidos es importante eso Por la discriminación fuerte SMSA, si vive una metrópoli grande Si vive una metrópoli grande Lo más probable es que tenga acceso A un montón de servicios educativos De salud Y eso impacta en los salarios también Ahora, salarios por hora Un test sobre inteligencia Si está casado o no está casado Experiencia Experiencia del cuadrado Un montón de cosas Lo que vamos a hacer inicialmente Es estimar por MSO Estimemos por MSO Acá lo que me está diciendo Es Estoy estimando El logaritmo de los salarios A raíz Con estas variables Educación, experiencia Experiencia del cuadrado Si la raza Si vive en el sur No Si vive en una gran metrópoli Según las regiones Dan mis regiones Y acá me sale lo siguiente Un año adicional De educación Me genera 7.47% Adicional En salarios Estudio un año más Mis salarios mejoran En 7.47% Pero Ya Carr Va a explicar en su paper Que hay como 5 O 6 Fuentes De endogeneidad Chequeen el paper Pero el más típico Es que Hay variables Que no se pueden medir Como habilidades blandas Que se van a ir Al error Entonces el error Va a estar correlacionado Con educación Por ejemplo Lo más probable Es que Si yo no tengo Habilidades cognitivas Desde el nacimiento Muy desarrolladas Voy a truncar mi educación Apenas termine el colegio No voy a ir a la universidad Pero si este niño Ya tengo habilidades cognitivas Desarrolladas Entonces voy a Ir No sé Hasta un postgrado quizás Es un origen de endogeneidad Otro origen de endogeneidad Es que no solamente La educación Afecta al salario Sino también el salario Afecta La educación ¿Cómo? Si yo gano bien Mi salario es alto Seguro voy a hacer una maestría Un diplomado Entonces hay un montón De errores acá Pero lo que me está diciendo es Teóricamente Esta estimación está mal Por lo que les dije Está mal Le voy a guardar Este Estimate Store MSO Lo que me está diciendo es Guárdame esta estimación En tu tienda En tu almacén Con el nombre MSO Solamente lo estoy guardando Para que luego Lo pueda comprar En la B Lo que me está pidiendo Mi Tv Es lo siguiente Realiza una estimación De la variable Educación Contra las demás variables Explicativas Y también con NIR4 ¿Qué podría Respecto Ya Me está diciendo Mi variable Interés Es educación Mi variable Regresora De interés Es educación Quiero ver Si educación Comparte información Con NIR4 ¿Por qué? Porque Yo sospecho Que NIR4 Me puede servir De variable instrumental ¿Por qué? Porque NIR4 Es la cercanía A un colegio A un colegio Lo más probable Es que Si vivo cerca A una universidad Es más fácil Que toda la decisión De ir a la universidad ¿No? Entonces Si comparte Información Esto sería Como Con 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 X Debería ser Distinto a Pero Eso es el supuesto De Relevancia ¿No? Supuesto de relevancia Si me sale significativo Quiere decir Que comparten Información Veamos Educación Con NIR4 Si no Sale significativo Entonces Comparten Información Mientras Más cerca Estoy A la universidad El colegio Más probable Que me eduque Más Entonces Sospecho Que hay Que se cumple Relevancia Con eso Devolve Y luego Me dice Ok Ya hemos visto Que NIR Puede ser Un buen instrumento Al menos Cumple relevancia Estimémoslo Por Variables Instrumentales Entonces El comando Para valores Instrumentales Es IVREC También existe Otro que es IVREC2 Pero el típico Es IVREC Entonces IVREC Lo que me dice Con Todas las Cuatro ecuaciones Iniciales Logarismos Se explica Por experiencia O que es el cuadrado O raza Si vive en el sur O no Si vive en una gran metrópoli Las damas Interregiones Este también Es si vive En una gran metrópoli Pero cuando era niño Y acá Le estoy diciendo También considera Mi educación Pero educación Instrumentalízamelo Con NIR Cuatro Entonces no me lo metas En la ecuación De treinta Educación Sino que Instrumentalízame Con NIR Cuatro Lo que estamos haciendo acá Lo que va a hacer Es estimar Educación Con NIR Cuatro Y luego Va a estimar Este X Sobre dicho Y lo va a meter En la ecuación In check Eso es lo que le estoy diciendo Entre paréntesis En este caso Estoy utilizando Un solo instrumento Podría utilizar Más instrumentos Por ejemplo Hay otro que es NIR2 Podría ponerle acá Igual Al costadito MIR2 Dos instrumentos Pero en este caso Voy a poner Solo un instrumento Entonces Corro Y resulta que El coeficiente De educación Es 13.15 Es decir Cuando yo Adicional a la educación Me genera Con aumento De mi salario En 13.15 Por ciento Es bastante A comparación Del siete Punto Tanto De la Entonces La estimación Por NIR2 Me está subestimando Los rendimientos De la educación Genial Y acá Abajito me dice ¿Cuál es la variable Que yo He instrumentalizado De educación Y el instrumento Que he utilizado Es NIR4 Por ejemplo Estata Utiliza Un conjunto De instrumentos Adicionales Pero no No le da caso Simplemente Un ajuste Que hace Y bueno Lo típico Acá vemos El R ajustado El R normal El R cuadrado normal No me importa Nada de eso Todavía Y como se dan cuenta Lo estima por Mínimos cuadrados En dos etapas Esto mismo Entonces Lo que hemos choca Exactamente lo realiza Yo Con Estimate Store Le estoy diciendo Guárdame En tu tienda Estos resultados Con el nombre V V Luego me dice Verifique La valía Del instrumento A través Del Contraste Hu Haussman Hu Haussman Sasa De la siguiente Forma Hay varios Pasos El primer Paso Está en la Línea 24 ¿Qué hago ahí? Hago una regresión De educación Versus El instrumento Y lo acompaño En las demás variables Pero lo principal Es de que sea La variable Instrumentalizada Con el instrumento Entonces Educación Versus NIR4 Que les dije Que si sale Significativo NIR4 Es porque Comparte Información Con la Variable A instrumentalizar Que está bien Lo que voy a hacer Luego Es Predict Edu Es ¿Qué es eso? Es Voy a predecir La educación Estimada Acá está Vamos a poner Acá Estoy diciendo Browse Solamente muéstrame La variable Educación Y La variable Que he generado Que es Edu S Y es Con X Y X Sombrillito ¿No? Yo observo Que la persona Uno Tiene Siete Años De Educación Pero Según El modelo Debería Tener Nueve Años De Educación O Casi Die Este Yo Observo Tiene Dos Años De Educación Pero Según El modelo Debería Tener Tres Años De Seis Entonces Esa es la forma De ver El X O el Y Estimado Y el observado El siguiente paso Es decir La diferencia Entre el estimado Y el observado ¿Cuál es? Entonces voy a poner Predic Ehat Es el nombre De la variable nueva Y resid Le estoy diciendo Los residuos La diferencia Entre el estimado Y el observado Y acá voy al final Y es esto S-2 Es simplemente La diferencia Entre educación Observada Con educación Estimada ¿Puedo graficar Eso? Sí Vamos acá Histogram Dejante Tiene la distribución De errores La mayoría de errores Están en cero Y hay algunos Errores grandes Y otros Bien chiquitos ¿Ok? Y luego Lo que voy a hacer Es Hacer una regresión Entre mi endógena Que es el salario Contra Estos residuos Ehat ¿Por qué? Porque en teoría Si yo Ya he corregido Con la relevancia Este error Ya no debería Compartir nada Con L Con salarios Esto es bien La covarianza Entre El x Entre el instrumento Y el error Debería ser Cero Con esta red Que estaría significativo Acá Hemos Evaluado Si era relevante Si era relevante Estaría significativo Ahora Con esta red De los Salarios Con los residuos Estamos viendo En teoría Si el control No comparte La información El coeficiente De dejar Debería ser No significativo Salir No significativo Es más Cero punto dieciséis Mayorar Cero punto diez Entonces No significativo Se cumple Con general Entonces Este es el test De Nuestro amigo Hugo Es el test más Como ven Son pasitos Es intuitivo ¿No? Pero más Para ver Si le pidamos Eso Pregunta Chico Entonces Con este test Vemos si hay Relevancia Y si hay Exogenidad Son pasitos O Es Gracias. Ya, le damos, ahora sí pasamos a la dirigida 4. Dice, usemos el archivo Wais 2 para investigar los retornos a la educación en una ecuación típica, la siguiente. Esta ecuación se le llama usualmente Mincer. La ecuación Mincer lo que trata de decir es cuáles son los determinantes del salario. Se le pone educación, experiencia, experiencia del cuadrado, no sé, cualquier test de habilidades cognitivas, no cognitivas, un montón de cosas. Donde el Wage corresponde al logaritmo del salario mensual, educación son los años de educación, experiencia es la experiencia laboral, senior es la antigüedad en el trabajo, y CAP es la habilidad del trabajador. Además se sabe que el error idiosincrático, este error se llama idiosincrático, no está correlacionado, no depende de educación, experiencia, tenior y CAP. Lo que me está diciendo ahí, que no hay un problema de endogeneidad. En el error, no hay nada que comparte información con estos X. Perfecto. Sin embargo, la habilidad no está observada, y eso es típico. Por ejemplo, en la NAW, yo tengo una variable que me diga habilidad. No hay. En algunas encuestas, como Nios del Milenio, sí hacen un test de habilidades, pero igual es impreciso, no necesariamente refleja bien las habilidades. Entonces, esa variable de habilidad no es observable. CAP, CAP, que es habilidad, no es observable. Por lo cual, no voy a poder estimar el modelo original, sino voy a tener que conformar con el modelo sin CAP. Y luego me dicen, ¿Existe la posibilidad de utilizar una medida imperfecta de habilidad? ¿Qué es IQ1? Como les decía, puedo poner un test, pero siempre los test son imperfectos. Así que, tengo que tomar la decisión de poner ese test o no ponerlo. Si no lo pongo, voy a tener el problema de variable emitida. Y si lo pongo, voy a tener el problema de error de medición. Entonces, tengo que ver cuál de los errores es menos perjudicial. También poseemos información sobre las siguientes variables. que no están correlacionadas con el error MEDUC, que es educación de la madre, y esta variable KGW, puntuación en un test de conocimiento general. Veamos luego. Aunque nos interesa estimar el modelo 1, que tenía CAP, dado que la habilidad no es observable, estaremos, estimaremos vía MSO el modelo 2, el modelo sin CAP. ¿Qué esperaría de la estimación de retorno a la educación en ese caso? Estime el modelo de la ecuación 2, e interprete los coeficientes. Entonces, como les decía, si yo estimo esta variable, perdón, esta ecuación, espero tener un problema de variable emitida, ¿no? Por tanto, voy a tener un sesgo, quizás. Veamos qué resultados me salen. Entonces, abro mi base de datos. Y esta base ya la hemos utilizado antes, ¿no? Salarios, horas trabajadas, el TSEQ, educación, experiencia, tenure, un montón de cosas. Ya la hemos utilizado antes. No voy a hacer una regresión simplemente de el modelo 2 que no tenía capacidades. Y veo educación es significativo, experiencia también, y tenure también. ¿Qué me dice educación? Cada año adicional de educación me genera 7.48% adicional de salarios. Un año adicional de experiencia me genera 1.53% adicional en salarios. Tenure, que era antigüedad, cada año de antigüedad de tu trabajo te genera un aumento en tus salarios de 1.33%. Me sale significativo, yo podría estar feliz porque mi R cuadrado sale más o menos grande. Algo que sí me gusta comentarles es esto. Seguro que ustedes cuando hacen sus regresiones esperan que su R cuadrado salga 90, 95, 99, si es posible, 100. pero en la vida real el R cuadrado depende en qué área de investigación estén. Por ejemplo, si están haciendo investigación en salud, un R cuadrado de 0.05 ya es extraordinario. Pero si están haciendo investigación en macro, un R cuadrado de 0.80 es mal así. Depende bastante de qué área de investigación estén. En este caso, que es educación, un R cuadrado de 15% es bastante bueno, muy bueno. ¿Y cómo saben cuál es el R cuadrado más o menos de su área? Ustedes revisan los papers que relacionan la investigación y chequean los R cuadrados. Más o menos tienen que estar por ahí. Porque yo he visto chicos matándose por tener un R cuadrado grande pero depende del tema que están investigando. Entonces, yo estaría feliz con mi R cuadrado también, pero teóricamente estoy sospechando de que hay variables omitidas y esa variable omitida inclusive, como es capacidad, puede estar correlacionada con otras cosas en el error, puede haber endogeneidad. Entonces, no le creería. si me presentan esta ecuación no les creo. Pero me dicen, oye, puedo meter la variable IQ que es IQ1, que es un test de inteligencia. A ver, corro, ¿Y qué sucede? El rendimiento a la educación, que es el coeficiente de educación, se ha reducido, antes era 7%, ahora 5.5, la experiencia se ha mantenido, senior ha bajado un poquito, y este IQ es significativo, pero es bien chiquito, ¿no? Le creo, me sale inclusive un R al cuadrado más grande, 18%. Le puedo creer, pero yo diría, oye, este solamente es un test, no es una variable tan confiable. puede haber un error de medición. Alguna vez les conté que cuando son test, hay un problema de que los niños que tienen habilidades muy cognitivas bajas, se distraen muy rápido, y su test siempre va a salir muy subestimado, ¿no? Como no hacen caso al test, no están atentos al test, van a sacar una nota menor de lo que deberían sacar. Entonces, ahí puede haber un error de medición fuerte. Entonces, yo no le creo a ninguna de los dos. Sigamos leyendo lo que nos piensan. Que ya hemos hecho esto, que el 3. Evalúe si este test es una variable endógena. Veamos. Test endógena, que es Q, y Q, tiene una covarianza con los errores. Si esto es diferente a 0, voy a decir que es endógena. Es decir, que genera endogeneidad. ¿Qué cosa no he explicitado en mi ecuación 1 ni 2? Por ejemplo, no he explicitado la educación de los padres. La educación de los padres es importante, porque mientras más educado es una persona, más educado es un padre, es más consciente de la importancia de la educación, por tanto, quizás va a invertir más en educación, por tanto, la nota de su hijo va a ser más alta. Entonces, quizás educación de los padres puede ser correlacionado con las habilidades cognitivas del niño. es endógena. Y por otras cosas más, no sé, educación del padre, temas, niveles socioeconómicos no he puesto. Quizás niveles socioeconómicos hace que el niño esté más cercano a libros, a internet, y puede ser que su test de inteligencia salga más alto. Entonces, clarísimo es que IQ es endógena. Sigo leyendo. Dice, describa si y la otra variable son instrumentos validos para IQ. Entonces, voy a evaluar si estas variables comparten información con IQ, es decir, si son relevantes. ¿Qué hago para eso? Simplemente una regresión de IQ con las dos variables que sospecho que son instrumentos. Y bueno, puedo meter otras variables para corregir, pero lo importante es la relación de estos instrumentos con la variable que voy a instrumentalizar. Y veo estos dos los fechos que pueden ser buenos instrumentos y ambos son los indicativos. Entonces, IQ sí comparte información de las variables, por tanto, son instrumentos relevantes, cumplen, de supuesto, la relevancia. eso ya es un gran avance para plantear que es posible utilizar variables instrumentales. Y luego me dicen, realice las dos etapas de estimación que mínimo es cuadrado por dos etapas y compare los resultados. Entonces, ¿cómo se hace una estimación por dos etapas? simplemente con rigidez. Solamente capaz que al final voy a abrir paréntesis para decirle cuál es la primera etapa. Pero la primera etapa que le estoy diciendo es lo que se hace en el paréntesis que se abre la etapa. Voy a regresionar la educación con todo esto, incluyendo los instrumentos, Melu y este instrumento. Una vez que haga esa regresión, me va a salir la educación estimada, la educación sombrerito, y esta educación sombrerito la voy a meter acá en lugar de un poquito. Entonces, hago esto. Y veo. Veamos cuánto cambian los coeficientes. Por ejemplo, educación, ahora me sale 1.3%. Antes me salía acá arriba me salía 0.05, 0.07, y ahora me sale 0.03. Acá me ha ido un montón. Es un... Y encima me sale no significativo. Es algo... Cuando cambian así drásticamente los resultados, quiere decir que lo que he metido sí tiene relevancia. No tengo que discutir por qué. Entonces, veamos. Hasta el momento con esto estoy viendo de qué variables instrumentales parece que sí tiene sentido. Y sigamos leyendo qué más nos pide nuestro... Nuestra... Ahora use el test estadístico de Crack y Donald para saber si estamos o no ante la presencia de instrumentos débiles. Asimismo, utilice el test de Sargent para analizar los instrumentos utilizados son válidos. Entonces, lo bueno del comando IVREC2 es que este comando me da de frente los estadísticos que quiero. No tengo que poner otro comando. Entonces, la misma estimación que he hecho acá arriba en dos etapas es lo mismo que es. Solamente que está escrito de otra forma. y con otro comando. Le estoy diciendo instrumentalizame eq con todo esto y nada. Es lo mismo. Pero le voy a hacer el comando no está instalado. Si no está instalado voy a poner ssc install IVREC2 y lo chévere de eso es que además de echarme la estimación me saca los estadísticos. Acá sale el estadístico de Sartian el estadístico del Stockyogo Crack Donald ¿Qué nos piden? En particular nos piden a nosotros pero el de Crack y Donald primero Crack y Donald o no Crack y Donald No 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 ¿Y cómo se da esto? Resulta que este estadístico de Crack Donald es 43.24 lo que tengo que comparar con la tabla de Stockyog que son estos. Lo que me dice es lo siguiente Si yo distorsiono su estimación en 10% o en 15% o en 25% estos valores tienen que ser siempre menores a este en este caso este mayor a esto entonces lo que me está diciendo es que estos instrumentos no son débiles entonces lo que estoy haciendo es rechazar mi hipótesis nula que es que son débiles por tanto hacemos que no se le van así entonces la idea es comparar este tipo de f con estos valores para eso sirve para ver si son débiles débiles en realidad se requiere a relevancia o no relevancia ¿Qué más? Luego me pide el test de Sardin para ver si son valiosos Un test para los instrumentos para ver si están sobre identizados que a medida que está sobre identificado me está diciendo que como utilizo un instrumento este test no me sirve cuando son más de dos o más de plan entonces si este técnico de Sardin es menor entre chi valios el valor de chi valios sacado de un técnico chi cuadrado con un grado de libertad si es menor lo que voy a decir es que no está sobre identificado está bien que utilice dos instrumentos si me saldría al revés eso es mayor debería evaluar diferentes instrumentos son muchos está sobre identificado en esta casa está bien está bien con dos instrumentos y finalmente me pide lo siguiente aplique el test de Hausman para evaluar la endogeneidad de los regresores entonces Hausman lo que tengo que hacer es lo siguiente ¿dónde estás? lo que hago es simplemente hago mi estimación de instrumentos que ya la he hecho hace un rato es el mismo pero la voy a guardar con nombre la voy a guardar en la tienda de SATA con el nombre MC2E mínimos cuadrados en dos etapas y luego voy a hacer la estimación simple de MCO y la voy a guardar con el nombre MCO y el test de Hausman lo que me va a hacer es comparar ambas estimaciones estímame la estimación de dos etapas con la estimación simple MCO y dime si hay diferencias significativas entre ambos acá van a poner los coeficientes de las estimaciones estimatales acá solamente de MCO la diferencia entre dos betas y acá en realidad haciendo viendo cuánto relacionados están con esto pero lo que acá me importa es el test bueno la hipótesis nula es que existen diferencias que no existen diferencias sistemáticas en el coeficiente es decir que estos estadísticamente son iguales los betas son estadísticamente iguales bueno no que estos no sean estadísticamente iguales es la hipótesis nula y bueno luego hacer este estadístico que es horrible y la idea es que este p-value si es menor a 0.05 rechazo eso ¿no? si rechazo esto ¿qué es lo correcto? eso es que que si hay diferencias sistemáticas entonces si hay diferencias sistemáticas es porque no es lo mismo estimar uno con el otro eso me está dando una la conclusión de ahí es que eso quizás es mejor a él en realidad con eso no puedo decir cuál es mejor pero lo que me está diciendo es que no es lo mismo si por ejemplo me dijera que si es lo mismo yo como yo como investigador diría si me da el mismo resultado mejor presento el más simple de todo pero como son diferentes entonces quizás este es mejor nos queda ocho minutos el ministro de educación del país oeste nos ha renunciado a su cargo debido al buen rendimiento es elegido como el nuevo ministro el primer de los factores de rendimiento de matemática de lectura de todos los colegios para ello presenta el siguiente el siguiente la nota en matemáticas depende del género del programa programa 1 programa 2 su nota en ciencias la nota en lectura depende del género y de su nota en ciencias pero yo me doy cuenta acá que en realidad estamos en porque están muy relacionadas matemáticas tienen que ver con bueno si alguien es bueno en matemáticas lo más probable es que sea bueno en ciencias y por tanto si es bueno en ciencias también va a ser bueno en lectura está todo relacionado entonces sospecho que vamos a ser mejor en comer por modelo azul lo primero que vamos a hacer es estimar por separado luego vamos a estimar por separado la ecuación uno luego la ecuación dos y luego vamos a estimar simultáneamente ambos entonces abro la base de datos y me doy cuenta que hay cuántos doscientos niños con su género raza que está en colegio público con el estado en colegio público su nivel socioeconómico y otros con otras notas más lo de acá no se preocupen simplemente estoy recodificando las variables en unos y ceros no hay problema ahí y acá ¿por qué han hecho esto? ya mejor lo explico a veces cuando tengo que escribir un conjunto de palabras muchas veces y tengo que lo pego lo mejor que hago es hacer global por ejemplo tengo que escribir educación salario edad género varias veces lo mejor lo meto en un global global significa si yo en lugar de escribir más voy a poner simplemente g1 list en lugar de escribir red voy a escribir simplemente g2 list por eso que aparece si yo quiero llamar al global pongo el nombre el nombre global adelantado con un número poner esto es equivalente a decir más poner esto es equivalente a decir red poner esto es equivalente a decir fímel pro 1 pro 2 y salís poner esto es equivalente a decir fímel y este es otro entonces nada más pongo eso me importa mucho y hago la estimación inicial el modelito uno que ustedes tienen en acá el de mat y veamos que sale en mat me dice las mujeres tienen un score por encima de los hombres de 0.69 puntos y no es significativo si el chico tiene una nota buena en ciencias eso impacta en que su nota en matemáticas aumenta en 0.52 pero acá me molesta que este no sea significativo no sea significativo no me gusta luego estimo la ecuación 2 por separado y también me sale que no es significativo no me gusta y además teóricamente sé que estas estimaciones no van a estar del todo bien entonces ¿qué es lo que hago con el modelo sur? es lo siguiente pongo el comando surre acá al inicio pongo mi primera estimación o primera reacción acá y en la segunda es en plan y lo que va a hacer eso es estimar simultáneamente lo que me presenta ahí es una estimación simultánea que tiene bastante sentido veamos veamos si los betas salen iguales en female me salía 69 en el primer modelo y 69 y menos 1.66 acá ha cambiado no es el mismo acá se ha mantenido pero acá ha cambiado en proc 1 era 0.84 y acá abajo es 1 proc 2 era 6.82 ha bajado un poco entonces con eso quiero que se den cuenta de que los betas no van a ser iguales si estimo por separado las ecuaciones o si estimo simultáneamente a más veamos acá acá me dice esta ecuación 1 que la puso de nombre mat tiene dos observaciones cuatro parámetros el estadístico r cuadrado es este para ese y acá tengo lo mismo para la segunda ecuación eso no es importante lo importante es lo que está acá abajo acá me está diciendo después de hacer la estimación está todo en el sentido para ambas ecuaciones y resulta que hay una correlación de 15% 16% entonces está clarísimo de que ambas ecuaciones estaban correlacionadas esas correlaciones entre ecuaciones está bien que había aplicado una ecuación simultánea de TUR y para verificar voy a hacer un pregustado este pregustado es el que se pregustado tiene como hipótesis nula que las ecuaciones son independientes entonces esto es menor a 0.05 0.05 es menor a 0.05 por tanto aprovechar las ecuaciones de que son independientes porque está bien de que haya una estimación simultánea ¿y qué más nos piden? nada más eso nos piden el brechpago pregunta chicos dime vamos a volver a correr a ver veamos qué dice la variable proc proc es una dummy seguro es el programa supongamos que es estatal no sé colegio de alto rendimiento colegio privado colegio público no sé está hay tres categorías ¿no? hay tres categorías pero yo quiero convertirlas en dummies ¿ya? entonces si la quiero convertir en dummies lo que le estoy diciendo acá primero es genera genera una variable que sea proc 1 donde donde le vas a poner el valor de 1 cuando proc toma el número de 1 y le vas a poner el valor de 0 si toma números del 2 al 3 entonces con eso este proc 1 nuevo se va a convertir en una dummy que va a ser 1 y 0 y acá le está diciendo en caso sea un valor mismo manténgalo como un valor mismo y que más y acá igual lo mismo genera otra variable proc 2 que cuando tome el valor de 2 ponle en esta nueva variable 1 y si no proc toma el valor de 1 al 3 ponle lo al red 0 no es 1 o 3 este sería espacio en lugar de rayita espacio solamente si toma el valor de 1 o 3 ponle 0 y si está en missy déjalo como mismo y esto que son acá label var proc 1 en vez de le está diciendo ponle en nombre una etiqueta a la variable proc 1 que va a ser tor para saber qué son de bueno pregunta chicos ok chicos mi idea hoy era terminar esta rata así que estamos bien porque en la siguiente tenemos peletos y va a venir seguro lo que hemos visto ahorita chicos un gusto un gusto y va a venir a la siguiente chau Gracias. Gracias.